Tenemos en línea al concejal Daniel Caballero para charlar en esta mañana. Muy buenos días, concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. Muy buenos días, señora Guillermina, y buenos días a todos ustedes. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra en estas horas de la mañana? En el Porvenir, señor. Ajá, ¿qué problemáticas hay ahí en el Porvenir? Y el Porvenir tiene problemas estructurales totalmente, mantenimiento de las calles, iluminación, sobre todo los días posteriores a la lluvia, al barrio no tener un mantenimiento adecuado a las calles, están totalmente destruidas, como así también la recolección de residuos. Es un problema estructural por parte del municipio que no le da... ¿Cómo le podría decir? La conciencia que debería tener, y el respeto al vecino que no la tiene hace muchísimo tiempo el municipio, por no realizar el trabajo. Concejal, hace unos días el ex concejal Olivera se refirió a usted, a su persona, y algo que se sintió traicionado por usted, incluso hasta tal punto de decir, me sentí traicionado por la persona a la que hasta el día de hoy sigue usando la misma camisa que yo le regalé. ¿Qué apreciaciones tiene al respecto de esos dichos del ex concejal Fabián Olivera? Bueno, lo tomo como de quien viene, hoy por hoy una persona que ha perdido el rumbo, pero independientemente de eso, yo le quiero decir que yo formé parte del grupo político que incluso a Fabián Olivera en cuatro elecciones seguidas, en las cuatro que llegó a ser concejal, y en las dos que fue candidato a intendente. Nosotros teníamos un equipo de trabajo, y es cierto, la camisa que me regaló él, es la camisa de la suerte, por eso me carga. Ah. Independientemente, es la camisa de la suerte, es una camisa muy particular, que tiene un poco más de diez años, pero bueno, me lo tomó como de quien viene. Independientemente de eso, me lo había regalado por mi cumpleaños. Bueno, pero ya está. Lo que a mí me importa es que nosotros teníamos un proyecto político, el proyecto político que teníamos con el grupo de trabajo, porque nadie es solo, ningún candidato tiene que usted, no llega si no tiene equipo, no solo formado por ese equipo, formamos por ese equipo durante más de veinte años, y después nos sentimos traicionados, y nos alejamos de él. ¿Por qué digo traicionados? Porque las personas cambiaron, las personas cambian. El proyecto político seguía firme, pero ya no representaba a Fabián Olivera ese proyecto político, de llegar a la intendencia y cómo llegar a la intendencia, con trabajo, siendo serios, presentando alternativas al ejercicio del municipio, demostrando al vecino que no somos una posición por la posición misma, sino que concretamente teníamos la solución para la ciudad. Se divirtuó, y dijimos, hasta acá llegamos. No solo, no, él traslada todo a mi persona, pero nosotros nos fuimos como equipo, salimos de Fabián Olivera. Fabián tiene que recordar que su primera elección, aconsejar en el año 2005, fue con el doctor Gabriel Hernández. Llegó de la mano de Gabriel Hernández. Año 2009, llegó de la mano de Luis Naenov. Año 2013, de la mano de Ricardo Burjailes. 2017, de Ricardo Burjailes y Osvaldo Zárate. Hoy él está peleado con todos ellos. Entonces, ¿quién tiene el problema? Acá hay que ser concreto. Si ellos te hicieron llegar, teniendo un equipo de trabajo, y hoy está peleado con todos, sale después de criticar contra la Unión Cívica Radical en los distintos medios. Nosotros necesitamos tener coherencia, y él no la tiene. Lastimosamente. Sí, porque él dice sentirse traicionado por ustedes, por usted en particular, que como usted acaba de decir, fuimos equipo, trabajamos juntos. Sí, mira, nosotros venimos trabajando desde la época de la Franja Morada, con eso te digo todo, ya casi 27 años, 28 años, de trabajo en forma conjunta, con la mentalidad de, no solamente llegar a los cargos públicos, porque nosotros queríamos llegar a la Intendencia. Gabriel Hernández en el año 99, nos mostró el camino, diciendo por acá es, con trabajo en forma consciente y seria, para poder marcar nuestra posición, y que la gente, el vecino, el ciudadano de Formosa, crea nosotros. Hicimos las cosas, pero después poco a poco se fue virtuando, porque él pensó que era él solo, y éramos en equipo. Ese equipo directamente determinó que el señor señor Fabián Oliveira sea candidato a Intendente del año 2011. Una locura hicimos. Y demostró que tenía votos. Pero él se olvidó que era el equipo de trabajo, no era él. Sí. Año 2019, nuevamente candidato a Intendente, el equipo de trabajo firme. Pero después, ¿qué pasó? En política, vale el proyecto. No existe una amistad. Es un proyecto político. Uno forma un grupo político, de acuerdo a la afinidad, tal vez a la amistad que llega a tener. Pero uno tiene que recordar, el objetivo que tiene el grupo político, llegar a determinado lugar, como plantea el equipo completo. Pelear por la Intendencia, siempre y cuando el equipo completo diga, peleamos la Intendencia. ¿Cómo y por qué? Como así también la candidatura. Las candidaturas son circunstanciales, porque ¿quién determina que vos llegues o no? El pueblo con el voto. El ciudadano con el voto. Y la única manera que el ciudadano te dé su apoyo con su voto, es demostrando que sos alguien serio. Hoy él no lo está demostrando. Hace mucho tiempo no lo está demostrando. Un integrante del equipo, como decía usted en este caso, o de un partido, ¿no? Con trayectoria dentro del mismo, que recién hablaba usted de las veces que fue concejal, en el caso del señor Oliveira, que fue varias veces concejal, fue candidato dos veces a intendente, fue acompañado por este equipo. ¿Cuáles son los factores que hacen a que una persona de un día para el otro diga, bueno, no quiero estar más en este partido, me voy con otro, tiene que ser... Es un cambio, es un gran cambio, y tiene que haber justificadas razones, no sé. Me gustaría que usted lo explique a la gente, al de afuera, que dice, este hoy estaba acá, y ahora está con este, y mañana está con el otro. Esa explicación política desde adentro, como ustedes la viven y la conocen, que no la conoce el ciudadano común, no muchos, no todos, pero hay un sector que tal vez no lo conoce, me gustaría que lo explique. Bueno, cuando un político peca de egocentrista, ya no es más político, porque el político tiene que entender que no existen individualidades, existen equipos. Si vos no sos capaz de formar un equipo de trabajo, como dije anteriormente con ese objetivo, deja de ser político, y si sos egocentrista, es porque perdiste el rumbo. Es simple, acá no hay salvadores, acá hay un proyecto ideológico del por qué nosotros tenemos que llegar a determinado lugar. Y como dije anteriormente, el equipo determina quién es el candidato o no. ¿Por qué el equipo determina? Porque de acuerdo a lo que la sociedad está exigiendo hoy, unión, seriedad, para poder llegar al gobierno, tenés que determinar quién es tu candidato. Acá no vale el político de la selfie, acá vale el político que conoce la realidad, no solo de los barrios, sino la realidad de todos los ciudadanos. No por la coyuntura, la coyuntura económica nos está matando, la crisis económica nos está matando, sino de cómo salir adelante, cómo poder presentar una alternativa viable para que esa persona tenga un bienestar. Tiene sus costos... Como familia. Tiene sus costos... Ajá. Tiene sus costos, concejal, mudarse de partido, o mudarse de equipo, como usted lo llamaba recién, que un político al mudarse, ¿tiene su costo? Porque detrás, de repente tenía su gente, ¿no? Tenía sus seguidores, tenía sus votantes, que dicen, lo apoyamos, pero dentro de este espacio hay que ver si se mudan todos atrás del político que decide irse a otro partido. No, no, no. No estoy hablando solamente de este caso, sino de cualquier político que decide mudarse de partido. ¿Tiene sus costos, concejal? ¿Será que al mudarse, se mudará con todos sus votantes? Y ya lo ha demostrado, la falta de seriedad determina que el ciudadano no crea más en él. Y nadie es dueño de los votos, señora. Como dije anteriormente, los votos los determina la sociedad de acuerdo al tipo de candidato y al tipo de elecciones que van a suceder. La gente hoy no es... Nunca fue tonta. Y hoy determina que de acuerdo a este proyecto, a esta circunstancia, este es el mejor candidato. Como dije anteriormente, no vale el político la selfie, no vale el político carismático que te dice cualquier barrabasada en un medio de difusión. Acá el vecino quiere algo concreto, quiere algo serio. Es decir, ¿cómo vas a cambiar esto de esta manera? ¿Con qué? Con este equipo de trabajo, con este proyecto y con prepotencia de trabajo, como dice una persona llegada a usted. Nosotros debemos demostrar seriedad a la sociedad. Debemos demostrar que tenemos un equipo. Si se llega a la intendencia, se llega a la gobernación, este es nuestro equipo para ocupar los distintos lugares. Personas comprometidas, personas capacitadas, pero por sobre todo esticamente morales sin mancha. Bien, quisimos también darle este espacio, yo en particular quise llamarlo para darle este espacio, para ver qué opinión tenía usted a estos dichos, que los pudimos ver en otros medios de comunicación. Sí, pero lo que pasa es que uno ya lo conoce a Fabián, sabe cómo el chicanea y todo, pero Fabián no permite una entrevista en vivo entre los dos para poder dialogar. Él dio el diálogo, él se maneja como una persona que se cree dueña de la verdad. Ese autoritarismo nunca explicó a la sociedad cómo lo haría, porque no estaba para eso, para explicar cómo se iba a realizar. Estaba el equipo de trabajo, un equipo de trabajo que llevó muchos años formarlo y consolidarlo. Hoy no lo tiene. Es más, se creyó que era dueño de los votos porque fue el concejal más votado en el año 2017 y después ¿qué pasó? ¿Es verdad que el ex concejal acumuló varias propiedades en su mandato como en el tiempo de su gestión? Mira, esa ya es una cuestión personal, no puedo llegar a hablar de eso. Lo que sí puedo llegar a hablar es que esa persona cambió. Cambió... Cambió como persona. Cambió como persona en su forma de ser y moralmente dejó mucho de desear y ahora me remito a los hechos porque sale a desposticar contra un partido que le dio 16 años de representación a él en la Cámara de Concejales con los concejales representando al pueblo formoseño. Todo partido político puede tener esos errores pero la única manera de cambiar esos errores es peleando adentro. El señor fue presidente del Comité Capital nunca estuvo presente. Eso vio el partido, eso vio la sociedad. Acá no hay egocentrismo, acá debe haber equipo de trabajo. Nosotros necesitamos demostrar la seriedad ante la sociedad. Debería decir acá estamos, esto hacemos y así vamos a cambiar. No hay salvadores como dije, egocentrista como él plantea. Acá no hay dueño de la verdad. Planteamos una alternativa en forma concreta con un respaldo de un equipo de trabajo. No solo de militantes sino también de técnicos pero sobre todo personas comprometidas y éticamente y moralmente que demuestran a la sociedad que son factibles. Bien, el señor Olivera, cuando pregunté por ahí o por ahí pude leer también que se decía que se fue de la UCR porque no le dieron la candidatura a diputado. ¿Están así o esto es falso? Mira, eso yo no lo puedo llegar a determinar pero eso sería más de niño mantriado. Acá en los espacios se los ganan, se los ganan con trabajo, se los ganan con seriedad. si no tenés el trabajo adecuado y no sos una persona seria no podés tener el cargo porque después no va a ser candidato pero como dije anteriormente el dueño del voto es el pueblo. El pueblo determina si vas a llegar o no a ser concejal o diputado y creo que no demostró seriedad si sale a concejal después por el partido. es irónico y creo que demuestra su falta de compromiso no solamente con la unión civil radical sino con la sociedad misma. Acá no hay chico malcriado que porque no le dan el juguete se va. Usted recién decía que podría llegar a tener un diálogo con él aceptar un diálogo con él para que sería bueno limar todas estas aspettias interesas y que a veces dejan mucho que desear cuando se sacan los trapos al sol en los medios de comunicación. Más que un diálogo un debate para demostrar en la sociedad quién en verdad es quién. Es muy fácil ser una persona carismática o de tener un speech programado y hablar en la distinta radio. 16 años determinó que el tipo este tipo de persona todavía no libera se haya desenvuelto bien o mal dentro del consejo pero demostró desconocimiento total de muchas cosas del municipio en 16 años y todavía sigue diciendo que lo traicionaron él traicionó a su ciudadanía él traicionó por hacer las cosas como debía y llama traición a una persona que lo acompañó 26 años no solamente sino con un equipo que no solamente yo solo sino con un equipo de trabajo creyendo en él y creyendo en el proyecto ¿y qué pasó? el egocentrismo mata el egocentrismo destruye todo el movimiento interno destruye el mismo partido hoy por hoy después de ser concejal toda la radio hablaban de él pero ¿por qué? despoliticaba contra el partido él tenía que ser media culpa y decir no llegué porque la sociedad determinó que no llegue bueno uno tiene que plantear los errores decir cómo mejorar y seguir la persona que es política puede tener un golpe puede caerse pero debe levantarse porque es la esencia misma y debe conformar como dije anteriormente un equipo si vos salís a la calle solo no llegás nunca y no vas a llegar a plasmar tu idea con la sociedad ni vas a comunicar a la sociedad cuáles son tus ideas y cómo llegas a hacerlas es simple es simple yo lastimosamente me siento muy mal cada vez que hablo con Fabián porque era mi amigo claro pero confundió mucho las cosas creo que usted me conoce sigo siendo la misma persona de siempre no cambié nada pero si usted ve la evolución cambió muchísimo cambió como persona el poder cambia y sobre todo si te crees que soy dueño de la palabra soy dueño de la verdad ese es el problema bien concejal quisimos darle este espacio para que usted también haga su descargo con respecto a estos dichos y bueno y de paso le hice un par de preguntas por ahí usted responde o no bien bueno algo más que quiera agregar para ir cerrando esta notita agradezco primero tu predisposición Guillermina para poder dialogar sobre esto y que en cualquier momento si quiere Fabián se podría hablar de un debate de la ciudad que él quiere y de la ciudad que nosotros proponemos de la sociedad inclusiva que nosotros pedimos para hacer del municipio algo digno para todos los vecinos de la ciudad de Formosa nosotros hablamos de proyectos nosotros hablamos de proyectos hablamos de proyectos respaldados por trabajo yo quiero saber si él puede hablar de proyectos y respaldar con su trabajo no lo puede hacer acá digo debe el equipo determinar primero el horizonte y a partir de ahí cómo llegar y siempre con trabajo señora siempre con trabajo y seriedad bueno queda abierta la invitación entonces al debate entre usted y el exconsejal Fabián Olivera que seguramente le va a llegar la noticia y bueno tal vez la busque y tal vez se dé y está bueno para aclarar a la sociedad también y porque son personas que en algún momento estuvieron representando una cierta cantidad de votantes o una cierta cantidad de ciudadanos que confiaron que creyeron y que se sintieron representados y que de un día para el otro toman decisiones y está bueno que lo puedan explicar y lo puedan aclarar me parece perfecto sí me gustaría porque no sé después cómo voy a hablar con Fabián porque ya recogió todo y se ha ido de todos ¿me entiende? eso es lo más doloroso una persona no puede estar saltando de lado a lado uno tiene que ser concreto y decir estoy acá por esto pero si no lo hace me parece que lo están invitando a todas las fiestas y va y mira pero no se compromete con ninguna porque dice haber estado comprometido con la Gabriela Neme y mire cómo se fue dice dijo haber estado comprometido con Gabriel Hernández y se fue dijo estar comprometido con Linda y se fue dijo estar comprometido con Buriales y también se fue entonces ¿qué seriedad le podríamos llegar a dar a esa persona? Imón bien concejal muchísimas gracias hasta la próxima gracias por atendernos el teléfono muchas gracias Guillermina gracias a todos